buenos días gente muy buenos días a todos espero que vamos a ver si me pueden escuchar bien de subirle volumen a esto ok ahí estamos voy a acercar un poquito más acá voy a hacerles un live para enseñarles gente cómo sembrar esto buenos días a todos clarita por acá de the orchid palace estoy viendo que varias personas me escriben y me están enviando las plantas que han sembrado estas plantas que han sembrado pues lamentablemente no cumplen con la forma en que deben de sembrarse y entonces pues me preguntan mira clarita las plantas se están muriendo la planta está con las raíces marrones este un caso que tenía por ahí es el caso de yarilis la estoy mencionando porque obviamente ella me envió no inclusive no no lo consigo no no la consigo este no consigo la foto que ella me envió pero la planta de yarilis estaba toda sembrada en lo que es piedra de río unas piedras grandes y tenía muy poco de los demás sustratos ustedes saben que yo generalmente les he dicho a ustedes que para prácticamente casi todo lo que son mis plantas yo uso este sustrato yo espero que ustedes lo puedan ver ahí este es el sustrato que yo uso aquí hay piedra volcánica aquí hay este hidrotón aquí hay perlita aquí hay este bar y miren nada más este es el sustrato que yo uso es un sustrato muy aireado es un sustrato muy suelto les voy a mostrar ustedes recuerdan que yo no lo estoy leyendo déjame ver puede ser que por aquí entonces los pueda leer si hace un momentito vamos a ver si puedo colocar el teléfono ah se me había olvidado decirle el vecino de atrás está cortando el pasto perfecto vamos a ver si puedo poner el teléfono aquí ya puse el teléfono aquí ya que aquí los veo creo que voy a tener que gritar para que me escuchen miren señores quiero que vean esto miren esto espero que lo puedan ver ahí esto es uno de los gramatofilon si ustedes recuerdan yo traje unos seedlings pequeñitos los seedlings no son más que plantas bebés sin sembrar mucha gente compró este estilo de mata miren esto esto es un gramatofilon miren ya este gramatofilon tiene este brote nuevo aquí este es un brote nuevo miren el sustrato miren que bonito quiero mostrarles otra más miren esto miren esto esto es de los seedlings gente esto es de los seedlings que mucha gente compró miren el sustrato miren las raíces de esta planta es una planta que está súper desarrollada ya tiene un brote nuevo aquí como lo ven miren qué bonita está esta planta vamos a colocarla por aquí vamos a colocarla por aquí tengo otro de los seedlings que sembré también miren lo bonito que va miren yo espero que se esté escuchando gente porque no sé si me están escuchando necesito que me digan si me escuchan porque lamentablemente hoy hay como un revolú acá yo no tomé en cuenta cuando preparé todo que mi vecino iba a recortar el pasto así es que este otro de los seedlings que tengo gente sembrado este es otro seedling miren lo esta es la manera correcta de usted sembrar una planta para que por lo menos la planta se le de empiece entonces a enraizar miren las raíces de esta planta donde vienen acá son raíces bellas son raíces saludables miren miren esas raíces quien me dijo que sí que se ve vamos a ver a quien tengo por ahí si te escucho alto y claro gracias y dalis gracias por aquí tengo déjenme saludar un poquito tengo a erica tengo a rosita tengo a damaris perez elisabeth tengo también a maria nieves maria milagros maria del pilar entiendo que es tengo a nanex santiago a erica a isabel pagán a damaris eneida colón juanita rosado y maria del pilar nuevamente muchísimas gracias gente por estar por ahí ok vamos a empezar ya ustedes vieron el sustrato que yo les dije que yo uso miren esta planta así es como vienen los seedlings este seedling lleva dando vueltas por ahí hace desde la última vez que llegaron llevan como un mes o cuidado si más de un mes y ese seedling anda por ahí dando vueltas y yo no lo he sembrado y eso ha estado por ahí dando vueltas miren esta planta como está sin sembrar miren como están esas raíces quiero que lo vean bien miren que yo hago pues mire esto es fácil gente yo voy a quitar lo que es esto la espuma que le ponen porque esta espumita es simplemente para añadir a la planta un poco de humedad mientras la planta se desarrolla y cada vez que el hombre prende el trimmer y lo acelera yo tengo que gritar porque creo que no me oigo ok estoy retirando si ven yo no le estoy tocando casi las raíces no he roto ninguna todavía y pienso no romper ninguna ok gente eso es todo eso es todo lo que yo voy a hacer aquí quiero que vean miren nada más esto fue un poquito de sol que la planta cogió aquí recuerden que es como le digo estos seedlings llevan bastante tiempo por lo menos este dando vueltas por ahí que yo no lo había sembrado estuvo dando vueltas dando vueltas hasta hoy así es que hasta hoy él dio vueltas vamos a quitar esto aquí tengo aquí un piecito de 4 pulgadas un piecito de 4 pulgadas vamos a usar un poquito de lo que es mi relleno mi sustrato para rellenar aquí esto es fácil gente esto es totalmente fácil yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones que después que usted tiene un sustrato aireado tiene el tiesto que tiene que tener y usted tiene los abonos para su planta y el lugar donde la va a ubicar usted no necesita nada más esto es bien fácil de hacer colocamos nuestra plantita aquí en medio y empezamos a rellenar apretamos un poco apretamos apretamos esto es algo bien bien sencillo voy a usar un tutor voy a usar un pequeño tutor vamos a ver si encuentro donde yo puse no traje el hilo denme un segundo que voy a buscar el hilo no se muevan vengo rapidito acá estoy esto es bien fácil gente vieron como quedó ya la planta está sembrada obviamente yo no cubrí hasta aquí arriba la planta si ustedes ven pueden ver lo que es el sistema radicular de la planta el rizoma de la planta usted lo puede ver que se asoma aquí la planta no está enterrada es una planta que está muy bien mire este sustrato este sustrato es bien diferente a cualquier otra cosa mire gente esto es fácil no le tenga miedo no le tenga miedo a sus plantas cuando usted le coge miedo a sus plantas lamentablemente las cosas no funcionan vamos a apretar aquí un poquito simplemente estoy tratando de inmovilizarla y la voy a inmovilizar aquí si ven no estoy apretando tampoco mucho aquí no estoy apretando mucho para no dañar la planta pero la planta ya está firme esa planta no se va a mover de ahí lo ven esa planta de ahí no va para ningún otro lado vamos a picar esto aquí listo gente ahí está nuestra planta sembrada eso es todo lo que tienen que hacer ahora luego ya después que usted sembró su planta usted va a dejar esta planta por lo menos sin agua unos cuatro días a los cuatro días después que usted tiene esta planta sin agua usted va a empezar a aplicar agua va a empezar entonces lo que son los abonos recuerde usted va a empezar con esto vamos a ver que lo tengo por aquí usted va a empezar con esto usted va a empezar con el aminoácido el raizal y el supertry recuerden que esta es la mezcla que yo hago y esta mezcla lo que le va a ayudar a esta plantita es a sacar rápidamente raíces y adherirse al sustrato tan pronto la planta empiece a echar raíces el sustrato va a ser un poquito más firme porque ella va a amarrar todo lo que es el sustrato y va a apretarlo y entonces ahí ya ella va a quedar más apretadita y ahí es donde usted puede entonces retirar el tutor ya después que la planta está firme este tutor ya la planta no lo va a necesitar recuerden que tan pronto a los cuatro días cuando usted empiece a regar esta planta usted va a empezar con esto supertry aminoácido y el raizal recuerden que el supertry gente yo no lo vendo mucha gente me pregunta y no lo vendo no lo tengo para la venta pero si tengo lo que es el aminoácido y lo que es el raizal esto lo pueden conseguir en los jardines o en las tiendas por departamento que es Home Depot, Walmart lo pueden conseguir ahí ok vamos a hacerle otra plantita más por ejemplo si ya yo tengo entonces esta planta esta planta ya vino sembrada esta es una planta adulta gente esta planta este ya es adulta ya esta planta floreció mire el tiestito es un tiestito de 3 pulgadas vamos a pasar este tiestito esta planta de este tiesto a un tiesto un poquito más grande que es al tiesto de 4 pulgadas entonces nos vamos otra vez aquí con nuestro tiestito 4 pulgadas vamos a usar la mezcla que es la misma mezcla que vamos a usar recuerden esto nada que ver esto no tiene ciencia gente esto es algo bien fácil ya no tengo que gritar tampoco me encanta aunque ustedes saben que yo hablo duro que tenemos por aquí tenemos un poquito de foam vamos a quitarlo vamos a quitar esto de acá no estoy rompiendo raíces recuerden yo no aplique ni canela ni fungicida ni nada parecido a la otra planta que sembramos porque porque yo no rompí ninguna raíz yo no hice nada yo simplemente saque la planta de donde estaba y la sembré en otro lugar que es lo mismo que estoy haciendo con esta que ya yo le quite lo que es la esponjita y a esta pues le estoy removiendo lo que era el sustrato que tenía algunos se quedan ahí pegaditos no me molestan ella está bien miren raíz esas raíces son así ellas son así marroncita esas raíces están perfectamente bien venimos aquí ponemos nuestra plantita y rellenamos con nuestro sustrato recuerden que tenemos que tener un sustrato aireado para que la planta no se pudra estas plantitas mucha gente tiende a perderlas porque estas plantas este la gente le echa mucha agua estas son plantas que no son de mucha agua gente y si le cayera mucha agua si usted la tiene al aire libre y a esta planta le cae mucha agua esto es simplemente no la no le voy a poner ningún tutor porque está firme esto es simplemente si usted la tiene al aire libre esto es simplemente tenerle un sustrato como este dios mío pero eso paro me pasan por la cabeza casi tengo que empezar a gritar de nuevo miren ahí ahí está listo cuando esta planta tiene un sustrato así aireado esta planta aunque llueva ella va a drenar bien o sea no va a haber ningún problema en que ella drene porque el sustrato es un sustrato suelto miren para acá ahí está nuestra plantita sembrada como les dije no use ningún tutor porque esta firme no lo necesita cuando usted ve que su planta si se esta moviendo mucho pues entonces ahí si usamos lo que es el tutor déjame recoger esto para acá necesito saber gente si tienen alguna pregunta nuestra mesa está limpia si hay alguien que tiene alguna pregunta alguien que quiera preguntar algo al respecto soy nueva en su página donde se compran esos abonos pues este como mencioné hace un momentito los abonos los tengo yo disponibles lo único que yo no vendo es el supertry el supertry pues entonces lo consiguen lo que son los jardines yo no lo tengo disponible pero si tengo disponible lo que es el aminoácido y también tengo disponible el el raizal recuerden gente esto es otra cosa luego que usted termina luego que usted termina con lo que es el raizal recuerde que es por tres meses si usted tiene dudas si en algún momento usted tiene alguna duda de cómo es que usted va a usar los productos hay un post hay un video hay un video en la página no hay uno hay varios porque casi siempre entre los videos que hago les comento y les digo cómo es la forma correcta de usarlo recuerden que después que usted usa el raizal vamos a ponerlo aquí para no confundirlos después que usted usa esto primero por tres meses lo que es el supertry aminoácido y el raizal 2 cc aquí 3 cc en este y una cucharada de raizal luego de usar este producto tres meses una vez en semana usted luego de esto que su planta está saludable que su planta tenga buenas raíces vamos a sustituir el raizal perdón el raizal por lo que es el 2020 voy por el 2020 para mostrárselo para que vean acá rapidito vamos a ver vamos a ver pues no sé qué se hizo el bolsito de 2020 no lo encuentro pero nada ustedes saben muy bien lo que es el 2020 como les dije en uno de los videos pasados el 2020 usted lo consigue hasta en el supermercado o sea por eso es que uso esa mezcla después de lo que es el raizal entonces usted aplica aquí lo que es 2020 una cucharada con 3 cc de aminoácido y 2 cc de supertry que va a hacer esa mezcla esa mezcla lo que va a hacer es que va a añadir follaje a su planta va a desarrollar su planta va a desarrollar lo que son los brotes nuevos y la planta va a abultarse después que usted lleve tres meses relativos haciendo esta mezcla y aplicándoselo a su planta luego de eso entonces es cuando usted va a usar esta otra mezcla con el superfoss ya aquí esta es la etapa final porque ya esta es la etapa que estamos usando para florecer para que entonces su planta ya después de tener buenas raíces ya después de tener un buen follaje entonces su planta pueda tener entonces una muy buena floración esto es fácil gente o sea si usted se deja llevar por lo que le estoy diciendo y lo hace de la manera en que le estoy diciendo que lo haga usted no va a tener ningún problema recuerde que yo puedo mis plantas aquí pueden estar hermosas todo esta bien todo esta bello todo esta hermoso usted se lleva la planta para la casa yo le digo le vendo los productos pero si usted no hace su parte es imposible que entonces por más que yo le diga a usted que es lo que tiene que hacer lamentablemente si usted no lo hace su planta no va para ningún lado así es que lo único que le estoy diciendo acá es que una tenemos que ser bien responsables bien constante bien la constancia la constancia es bien importante para poder tener plantas bellas y saludables voy a mostrarle esta plantita déjame sacarla de acá miren esta planta esto fue el que se quemó con el sol pero ya mi planta está adaptada miren este brote esto está adaptado al sol tengo aquí un brote nuevo que ella trae tiene un brotecito nuevo más por este lado que estoy esperando que se desarrolle y me está dando algo más aquí en el medio casi no se ve ahí pero está por acá esta planta es de la familia de los catacetum entiendo es una planta que me vino vino precisamente de semilla esta es una planta que vino en otra planta más y vino pegadita por el lado así de chiquitita vino bien bien pequeña era un sibling era algo bien chiquitito y esta planta pues yo la cogí y la puse en un tiestito más o menos como de este tamaño la sembré con mi sustrato la acomodé empecé a cuidarla empecé a cuidarla empecé a cuidarla y la planta empezó a crecer se empezó a ponerse bonita y mire cómo va mi planta no sé la ID de la planta entiendo que es de la familia de los catacetum por lo que por el bulbito por las barriguitas y por las hojas que tiene mi plantita está adaptada al sol porque yo la dejo aquí encima de la mesa y el sol pues ya no le hace nada si usted ve se quemó aquí la primera vez pero ya miren esta hoja como brilla miren esa planta lo hermosa que está miren ese sustrato gente como les digo es el mismo sustrato que uso miren ese sustrato y ella está hermosa ella está bien saludable recuerden que la gran diferencia la hace un buen sustrato y unos buenos abonos y los cuidados que usted le dé a su planta usted tiene que cuidar su planta usted tiene que estar pendiente a sus plantas para entonces que sus plantas puedan crecer fuertes y saludables vamos a ver a quien tengo más por aquí no tengo preguntas al parecer donde estamos ubicados dice Anita estamos en la urbanización Las Lomas 1686 avenida Américo Miranda en la página en la parte de arriba aparece la dirección la dirección está puesta ahí está puesta la dirección y está puesta el teléfono la gran mayoría de los posts tiene los servicios que ofrecemos y tiene este el número de teléfono siempre en los posts usted va a aparecer usted va a encontrar lo que son los servicios que ofrecemos y el número de teléfono en la página en la parte de arriba entonces usted va a encontrar lo que es la dirección Dios mío pero estas pájaras ellas andan locas yo creo ellas empiezan un nido gente de verdad voy a porque es que ya yo no puedo con esto ellas empiezan un nido en uno después se lo llevan y se lo mudan para otra planta después entonces empiezan otro en otro lado después lo mudan de ahí tienen como cinco nidos seis nidos por ahí entre las plantas y yo creo que ellas no se deciden en cuáles que se van a quedar y esto es el día entero así le pongo comida a ver si se distraen por lo menos comiendo pero yo creo que no no le estoy haciendo muy bien porque ya entonces cada día vienen más pero nada cosas de la naturaleza no se puede hacer nada y pues gente yo espero que haya quedado todo claro sí claro me ama este yo espero que haya quedado todo claro no sé si alguien tiene alguna pregunta más recuerden que este live ha sido para que ustedes vean de qué manera se siembran miren cómo quedaron nuestras plantas que sembramos mirenla aquí ahí están y estas plantas como les dije durante cuatro días estas plantas yo no las voy a mojar a los cuatro días ya después de estar sembradita pues entonces yo voy a mojar estas plantas y voy a empezar con la mezcla de raizal de aminoácido y de super drive en las porciones que ya pues obviamente les di hace un momento y si como les dije usted tiene alguna duda pues mire vaya a los videos ahí está todo gente todo ahí está el video donde están los sustratos y también los abonos ahí yo le detallo todo completito al igual que como se va a quedar grabado este video si usted tiene alguna duda mire es un video que es fácil usted entra a la página si usted quiere adelantarlo lo adelanta hasta llegar a la parte que a usted le interesa si quiere retrocederlo pues lo retrocede cuantas veces usted quiera y usted simplemente usted va a saber y va a encontrar lo que usted está buscando entiendo que estamos claros porque no tengo que si tengo tiestos transparentes entiendo que sí que me quedan unos cuantos por ahí no creo que me queden mucho pero sí tengo que tenerlo tengo que tener como unos seis más o menos siete creo que estamos bien no tenemos más preguntas miren gente esto es lo mismo miren esto es otro gramato filón ya tiene este gramato filón ya tiene aquí un brote nuevo y esto es bien fácil miren esto es algo bien fácil miren qué cosa más mona ya estas plantas están adaptadas miren esto miren esta miren esas raíces miren esas raíces miren esas raíces ahí o sea son plantas que están ya totalmente adaptadas y no se mueven para ningún lado recuerden el buen sustrato el buen abono y obviamente sus manos gente porque aunque yo le diga a usted lo que usted necesita para echar para adelante sus plantas si usted no está dispuesto a ser responsable y a seguir este las directrices y y a cuidarlas y a mimarlas y a quererlas lamentablemente aunque yo diga lo que diga y le dé lo que le dé para que las plantas echen para adelante las plantas no van a echar para adelante sin las manos suyas son sus manos más los productos y las recomendaciones mía ahí entonces usted va a tener el combo completo totalmente este creo que terminamos eh mirna precio de que mi amor de que me pides precio yo creo que terminamos gente recuerden que para precios o no no hemos terminado hay algo que me falta maria del pilar buena explicación gracias gracias querida este recuerden una cosita que tengo por ahí tengo algo pendiente tengo una señora que me escribe que me esté escribiendo mucho recuerden por lo de la rifa recuerden que la rifa es hoy el sorteo es hoy a las 5 de la tarde tenemos 3 premios y es a las 5 de la tarde tengo y quiero hacer la salvedad quiero hacer la salvedad en este en este momento tengo una señora luz rosado entiendo que es el nombre de ella ella dice que ella me envió a mi dinero para la rifa pero yo no tengo ese dinero ese dinero luz rosado usted no me envió el dinero a mí sé que hay alguien que el otro día hizo un post en su página diciendo que hay personas que le estaban enviando dinero a él eso para rifas y él estaba haciendo la aclaración en un post en su página que él no está haciendo rifa que su página su negocio no hace rifa gente por eso les estoy diciendo verifiquen tienen que verificar muy bien lo que es el número de teléfono porque porque cuando se habla de The Orchid usted lo puede ver usted lo puede anotar y si usted le compra a varias personas que eso está muy bien o sea yo no tengo ningún problema con eso porque recuerden que cuando cuando es como yo digo cuando yo empecé con mi colección privada cuando yo empecé a comprar yo le compraba a todo el mundo porque no todo el mundo tiene las mismas plantas no todo el mundo si a lo mejor usted tiene un alicaste y yo lo que ando buscando es un alicaste pues este yo no la otra persona no lo tiene y el otro si lo tiene pues mire yo me voy donde donde está el alicaste porque eso es lo que yo estoy buscando en ese momento y es perfecto recuerden que en este como les digo en esto de las orquídeas hay espacio para todo el mundo que pasa que la persona hizo un post diciendo que les están enviando dinero para rifa entonces yo tengo gente diciéndome a mí que no que yo te lo envía y ese dinero no me ha llegado a mi gente verifique recuerde que a TH móvil se presta para muchas cosas pero se presta para muchas cosas ¿por qué? porque usted mete el dedo mal y si usted mete el dedo mal usted no me puede acusar a mí ni puede acusar a otra persona que lo que mira que el dinero que yo lo envié o que no lo envié o la otra persona acusara no que alguien me estaba cogiendo el número no señor esto es cuestión de que usted sepa a quién usted le está enviando el dinero usted tiene que corroborar si usted es una persona que usted no sabe mucho de ATH móvil lo que yo le recomiendo es que use a su hijo use a su nieto o use a alguien más que le ayude y es mucho más seguro y usted va a estar más confiado más seguro de saber que la transacción que usted está haciendo es bien está perfecta y no hay ningún problema y envió el dinero a quien lo tenía que enviar así es que ojo con eso gente mucho ojo o sea por eso es que le digo a ustedes necesito que me envíen foto de la transacción evidencia si usted envía la evidencia y dice Clarisa Rodríguez usted le envió a Clarisa Rodríguez tanto feliz contenta usted sabe que yo le envío sus números si usted no tiene la evidencia y a mí no me aparece en mi email que usted me haya enviado dinero no me aparece un email con el nombre suyo en ningún lado yo lamentablemente no puedo adjudicar ningunos números porque entonces ese dinero usted no me lo envió a mí se lo envió a otra persona eso era lo que quería decir con eso terminamos gente así es que muchísimas gracias compartan compartan el video compartan este Delia querida vamos a ver Delia te me vas te me vas Clarisa bendiciones eres maravillosa con las orquídeas cariño desde Miami Florida gracias mi amor muchísimas gracias bendiciones para ti Emma Martínez hola querida buenos días bueno gente terminamos compartan este video compartanlo para que otras personas puedan ver como es que se siembran estos seedlings miren ya esto prácticamente ya esto no es un seedling esto es una planta prácticamente casi blooming site a esta planta es muy poco tiempo lo que le faltaría entonces para empezar a dar flores compartanlo para que las personas puedan entonces seguir este la página para que puedan seguir aprendiendo para que puedan este seguir entonces y coger estos consejos para que puedan aprender y cuidar a sus orquídeas así es que terminamos por hoy recuerden el sorteo que no se les vaya a olvidar recuerden a las 5 de la tarde tenemos el live entonces con lo que es el sorteo para las 3 plantas los 3 premios que tenemos en nuestro sábado de oro así que pasen un bonito día nos vemos más tarde bye bye y